Vienen otras informaciones en la ciudad de Batangrande, en Lambayeque. Se vienen realizando los trabajos de fumigación y se vienen reforzando, además, en los próximos días, ante el rebrote del dengue. Las autoridades de salud han indicado ya el nuevo reporte. 30 nuevos casos se han presentado de esa enfermedad en el centro poblado. Debido a los 30 nuevos casos de dengue, se realizará una nueva jornada de fumigación en el centro poblado de Batangrande, en Lambayeque. Así lo informó el titular regional del sector salud, Víctor Torres, Anaya. Estas labores las realizará la gerencia regional de salud en coordinación con la comuna local, donde se fumigarán al menos 2.000 viviendas en el distrito lambayecano de Pítipo. Tener personal preparado para una gran epidemia, como la que estamos asistiendo en Piura o Tumbes, y tener gente preparada en cada uno de los distritos y formar este personal que pueda hacer un control en simultáneo con esta actividad. Esta actividad en Batangrande empezará el día lunes. Con esto se busca contrarrestar la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad. Para esto se viene capacitando el personal de Chiclayo, así como del Distrito Populoso de José Leonardo Ortiz. Esto como una medida de prevención ante una gran epidemia.